¡Gracias! 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 A todos los amigos de ahí. Esta noche, bajo este torrencial aguacero, ustedes me estén acompañando. La verdad que tiene un especial significado el que podamos estar hoy aquí con ustedes, de que podamos compartir como lo estamos haciendo a lo largo y ancho de Colombia con el pueblo colombiano. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en vivo. Hoy, yo les quiero decir a ustedes... ¡Oye, bueno! ¡Oye, presidente! ¡Oye, presidente! ¡Oye, presidente! ¡Oye, presidente! Yo les quiero decir a los grandes votos de Colombia que el país va bien, pero que son pocos los beneficios que hoy tiene su gente. Y que por eso lo que tenemos que buscar es que mientras Colombia progrese de la mano de su gente vamos a lograr obtener un mejor futuro. Y vamos a obtener un mejor vivir en Colombia. Y por eso yo vengo insistiendo en que mi programa de gobierno parte de las oportunidades que tenemos que darle hoy a los colombianos nuevas oportunidades para ese nuevo país. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la mejor herencia que uno le puede dejar a un hijo es la educación. Y de seguro que ustedes comparten conmigo y conmigo. Por eso yo he venido insistiendo en mi programa de gobierno que tenemos que comenzar por generar en los próximos cuatro años cerca de 700.000 cupos preescolares para los niños de Colombia. Y que voy a garantizar que todos los niños entre los 5 y los 15 años en mi gobierno terminen secundaria. Hacia allá donde tenemos que entrar los esfuerzos de que todos los colombianos tengan la posibilidad de educarse. Pero también yo he dicho que cuando uno lee las cifras de Colombia verdaderamente es impresionante. Hoy en el país de cada 100 niños que entran a la escuela solamente uno termina universidad. ¿Y por qué termina universidad? Porque tiene la plata para poder pagar la universidad. Por eso yo estoy proponiendo en un programa que he denominado crédito a la palabra en un programa que he denominado crédito a la palabra todo estudiante en Colombia que haya sido aceptado en una universidad le voy a prestar la plata desde el gobierno para que pueda terminar su estudiante. Porque no es justo que hoy los colombianos sean recibidos en la universidad y no tengan como financiar sus estudios. Por eso le voy a prestar la plata y ese joven profesional cuando se gradúe cuando esté obteniendo los ingresos pues va a devolver esos fondos para que otro colombiano como él pueda tener la oportunidad de estudiar. El tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana porque hoy hemos venido planteando que también tenemos que volver a recuperar las ciudades para el ciudadano. ¿Qué sucede hoy en día? La mamá tiene la preocupación de enviar a sus hijos. El próximo 29 de mayo con su voto y por eso vamos a decirle a ustedes hoy aquí que no se les vaya a olvidar yo de seguro creo que hay aquí quienes estaban en la tarima les dijeron cuál era el número del tarjetón, ¿cierto? 5. ¿No, no? ¿No les han dicho el número? Bueno. Pues el número, el número es el número 5. Pero a ver, a pesar de que el publicista me ha dicho en cada lugar de Colombia, en cada lugar de Colombia un dicho que lo recuerde el 5... Ustedes que es gente, el 5-0, el 5-0 y la que va a quedar vacía. Pero ustedes... El 5-0 les va a contar un cuento. Échano. El vicepresidente, con el doctor Ramírez, estamos en su tierra, en Santander. Y me dijo ese campesino, mire, marque un brinco, marque el 5, y no sea bingo. Esa es santanderiana. Pero a ver, vamos a ir al Valle a tener una Yo le digo Por el 5 tenemos presidente A ver Yo le digo Por el 5 Yo le digo Por el 5 Bueno, esa De nada, vea ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, a ver Mirame Hay que votar por el 5 El Valle A ver No, a ver El 5-0